Vamos al primer tema, con respecto al test de droga. Llamativo, resultó que el alcalde el día miércoles, cuando el medio de comunicación de Séptima Noticia consultó a los candidatos si estaban dispuestos a hacerse este test, ya que uno de ellos se había llamado abiertamente a realizarse un test con el objetivo de que cada candidato, a usted vecino, a usted vecina, le transparente que no tiene problemas a este tipo de adicción, que puede resultar bastante perjudicial cuando alguien, digamos, siendo funcionario público, sobre todo siendo una alta autoridad, pueda estar atrapado de este tipo de enfermedad, digámoslo así, y pueden ser cuestionadas sus decisiones. Entonces, el alcalde el día miércoles a este mismo reportaje responde, está ahí textual, de que él no se va a referir al tema, bajándole el perfil a hacerse este test como que le da lo mismo. Curiosamente, al otro día en la mañana, cuando el propio periodista que maneja este medio de Séptima Noticia, en su programa de Radio Buena Nueva, lo entrevista en el programa que tienen todos los días jueves en la municipalidad, donde el alcalde se refiere y se comunica con usted vecino, con la comunidad, ante la pregunta de lo mismo, él dice que efectivamente está dispuesto y que va a conversar con el director del hospital para que le colabore en este test. Pero resulta que él sale de la radio y se va inmediatamente al hospital y se realiza el test. Él ingresa a las 9.20 de la mañana, según el documento que él mismo sube, el mismo alcalde. A las 9.20 y tanto, a él le toman la muestra. Un minuto después, la muestra es recepcionada. Y alrededor de 30, 40 minutos después, hay un resultado. Súper rápido, súper flash. Y ya antes de las 11 de la mañana, el documento estaba hecho circular a través de redes sociales como para demostrar que él no tenía problema en efectuarse un test y lo hace público. Para muchos, maravilloso, fantástico, que bien, le tapó la boca a los candidatos, le tapó a la gente mal hablada. Pero ¿sabe qué vecino? Una vez más, y aquí yo voy a ser súper claro, una vez más a usted lo tratan de tonto, una vez más a usted lo creen ignorante, y una vez más, muchos se comieron el cuento. Por una cosa muy simple, yo no estoy diciendo que él tenga que ver o que tenga problemas con las drogas. No soy quien para decirlo. Pero si vamos a hacer algo, si alguien va a prestarse para poder decir, no, yo me estoy dispuesto, yo tapo la boca, hagámoslo uno serio, hagámos las cosas como deben ser. Porque yo le voy a decir a usted vecino, que ese test busca horas, no más. Horas. El mismo examen que se hicieron hace un par de años atrás, supuestamente por una instrucción que vino desde Senda, que se le solicitó a los directivos de la municipalidad y a los cargos más altos del municipio, incluyó el alcalde, que le avisaron diez días antes el día y la flecha y el lugar donde tienen que ir a hacerse. Ellos eligieron la clínica y se la fueron a hacer un día viernes, un examen de sangre. Y un examen de sangre que el máximo de días que podía rastrear eran cuatro días. Y hoy, el test de droga, el narcotex que se hizo el alcalde, busca máximo 48 horas. O sea, basta con que el supuesto a la persona que haga uso frecuente de algún tipo de drogas esté un par de días tranquilito sin hacer uso de este tipo de estupefacientes y el test les va a salir negativo. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Si se van a hacer un test, háganse el de pelo. Y con eso podremos decir, mire, los mal pensados tendrán que pedir disculpas, los mal pensados podrían tener que dar explicaciones a la justicia, los que explícitamente han dicho que alguien o sea adicto o dependa de estas drogas. Entonces, a mí la verdad me molesta que tan abiertamente a uno lo crean que viene la chacra. Así de simple. Entonces, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Así de simple.